Se supone que esto no pasara, pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera, si parecía el deseo, tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo como no desearla No sabes cómo te pienso, 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 esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo, tú eres mi primer pensamiento del día